Basta de reproches Yo también sufro igual que tú Es verdad que soy el culpable De tu infelicidad Pero yo también estoy perdiendo Mi felicidad Te juro que daría mi vida Por devolver a ti La felicidad perdida Estoy dispuesto a hacer Lo que tú quieras Pero déjame en paz En paz Porque entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto Nuestro amor Siempre discutiendo Por algo que no tiene socios Entre tú y yo El amor hace tiempo Se terminó Solo estás actuando Por orgullo Por orgullo Y por rencor Por orgullo Por orgullo Y por orgullo Entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto Un infierno ya se ha vuelto Nuestro amor Siempre discutiendo Siempre discutiendo Por algo que no tiene solución Entre tú y yo De tu infierno ya se ha vuelto Entre tú y yo De tu infierno ya se ha vuelto Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós Me dejaste hablando solo Con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí Lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Debí partir Y a lo lejos Volteaba a saber Solamente te apuraba Llegar tarde con él Y como un tonto Ahí quedé Recordando el ayer La noche aquella Que te entregaste a mí Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré mis frases Tú me decías Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no sé Te mereces Lo que me ofrecías Una batalla Una batalla Que la de pendiente Porque yo regresaré Serás mía para siempre Yo no sé Si ya te olvidaste Si ya te olvidaste Que no lo querías Solo sé Solo sé Que te vas con él Porque no sé Te mereces Lo que me ofrecías La batalla Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y serás mía Y serás mía Para siempre Y serás mía 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 Y sabe Dios hasta dónde pecar, era su amor lo que importaba. Hoy, 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 todo se terminó, todo ha quemado atrás. Justo en ese momento, que le diría la verdad. Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó, cuando estuvo solo otro hombre se entregó. Él vaga solo sin un amor, ella sola, sola quedó, arrepentida y llorando por su error. Hay una vez, una pareja, que se amaban sinceramente. Desgraciadamente, pertenecían a otra mujer. Y sabe Dios hasta dónde pecar, era su amor lo que importaba. Hoy, 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 todo se terminó, todo ha quemado atrás. Justo en ese momento, que le diría la verdad. Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó, cuando estuvo sola otro hombre se entregó. Él vaga solo sin un amor, ella sola, sola quedó, arrepentida y llorando por su error. Él dejó lo que Dios le dio, pero ella le dio, pero ella la verdad. Gracias por ver el video. 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 Y la perdí. Gracias por ver el video. 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 Y 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 No creo en el olvido, pensé que te había olvidado Pero solo bastó una mirada de amor para saber que yo sigo enamorado Por eso al encontrarte me he propuesto no defraudarte Decirme que te necesito, que si no te hablé fue por temor a que siguiera vivo en ti Tu rechazo No te olvidé, no te olvidé Al contrario sigues tan presente aquí como en cada latido de mi corazón Te quiero muy bien y me quieres también Unamos por ti nuestras vidas Y olvidemos lo que existe alrededor Que pueda ocasionar otra despedida No te olvidé, no te olvidé Al contrario sigues tan presente aquí como en cada latido de mi corazón Te quiero muy bien y me quieres también Unamos por ti nuestras vidas Y olvidemos lo que existe alrededor Que pueda ocasionar otra despedida ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Tu te fuiste una tarde de verano, mi corazón lloró de tristeza, la nostalgia fue matando poco a poco, la ilusión que envía fue nuestro amor. Y te fuiste, sin darte cuenta, que un gran dolor causó nuestro adiós. Te ignoraste, tus sentimientos, te pido adiós, valor de amor. Música Tu te fuiste una tarde de verano, mi corazón lloró de tristeza, la nostalgia fue matando poco a poco, la ilusión que envía fue nuestro amor. Y te fuiste, sin darte cuenta, que un gran dolor causó nuestro adiós. Y no gasté, tus sentimientos, te pido adiós, valor de amor. Te pido adiós, valor de amor. Música Música Cuando volverás a mi lado, vida mía. Música Lloro al recordar, la tarde que me decías, que solo nada más, a mi tú me querías. Música Ya no puedo más, con esta horrible pesadilla, quiero ya sentir, que regresa la alegría, juntos tú y yo, con la luz de un nuevo día. Música Cuando volverás a mi lado, cuando estarás junto a mi, para ser feliz. Música Siento yo mi soledad, tu ausencia me hace tanto mal, te quiero junto a mi. Música Ya no puedo más, con esta horrible pesadilla, quiero ya sentir, que regresa la alegría, juntos tú y yo. Música Con la luz de un nuevo día. Música Cuando volverás a mi amor, cuando estarás junto a mi, para ser feliz. Música Siento yo mi soledad, tu ausencia me hace tanto mal, te quiero junto a mi. Música Si regresas, cariño mío, no te dejaré partir, pues tu ausencia en mi vida, me hace tanto sufrir. Música 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 Te juro, cariño, que nunca había sentido. Música 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 A pesar de tanto tiempo, mi mente no te olvida Eres en mi vida la razón de mi existir Solamente regresé, porque te quiero Y te extraño tanto Y no me importa lo que pase, pero te voy a buscar Te pediré perdón, si es necesario te robillas Te pediré que en mi vida solamente existes Amor mío, no te puedo olvidar Ten un poco de piedad por lo mucho que he sufrido Dame una oportunidad y verás que si te quiero Que vivir sin ti no puedo Por favor, empieza ya Amor mío, no te puedo olvidar Ten un poco de piedad por lo mucho que he sufrido Dame una oportunidad y verás que si te quiero Que vivir sin ti no puedo Por favor, regresa ya Amor mío, no te puedo olvidar Hoy en día es un poco triste Otro llamado así, pensando en ti Quisiera que en todo esto fuera un sueño No me explico, chico, te perdí Cuando el corazón vuelve por completo Sin amor, sin pensar, falsedad Y el cariño que aneta un sentimiento Destroza el alma y la felicidad Esta vez, esta vez, me tocó a ti Enamorarme y dirige aquel de a todo así Se puede unir Sin dar ninguna explicación Solo dejando en llanto un triste corazón Cuando el corazón vuelve por completo Todo el corazón vuelve por completo Sin amor, sin pensar, falsedad Y el amor, sin pensar, falsedad Y el cariño que aneta un sentimiento Destroza el alma y la felicidad Esta vez, esta vez, me tocó a mí Enamorarme y dirige aquel de a todo así 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 Alguien quiere separarnos Y enamorarme y dirige aquel de a todo así Enamorarme y dirige aquel de a todo así Y en el amor, sin encontrar, falsedad Y en el amor, sin encontrar, falsedad Y en el amor, sin encontrar, falsedad Dicen y dirán la verdad es que te quiero y la realidad es amor y nada más. Pero vas, ya de mentir, si nuestro amor es limpio y muy sincero. Lo que siento por ti viviendo está y estará en mi corazón. Música Pero basta, ya de mentir, si nuestro amor es limpio y muy sincero. Lo que siento por ti viviendo está y estará en mi corazón. Música Música Ha pasado mucho tiempo que no sé nada de ti. Los momentos de tristeza van creciendo y yo aquí. Esperaba que regreses o quizás una señal. Que me diga que eres mía y que piensas regresar. Regresa pronto, regresa ya. Que los días pasan tristes y yo muriendo en soledad. Regresa pronto, tardes más. Regresa pronto, tardes más. Si fallas perdón te pido, ya no me hagas esperar. Música Música Ha pasado mucho tiempo que no sé nada de ti. Los momentos de tristeza. Los momentos de tristeza van creciendo y yo aquí. Esperando a ti. Esperando a ti. Esperando a que regreses o quizás una señal. Que me diga que me diga que eres mía y que piensas regresar. Regresa pronto, regresa ya. Que los días pasan tristes y yo muriendo en soledad. Regresa pronto, tardes más. Regresa pronto, tardes más. Yita Que los días pasan tristes y yo reembl runter, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con tu compañía soy el eterno enamorado de tus ojos. Llenaste de deseo todos tus sueños, hiciste revivir un mundo nuevo con tu amor sincero. Ahora, con todas estas fuerzas del corazón, te doy mi amor, te quiero. Llenaste de deseo todos tus sueños, hiciste revivir un mundo nuevo con tu amor. Música Ahora, con todas estas fuerzas del corazón, te doy mi amor. Te quiero. Música Música Soy muy feliz contigo Música 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 Ya mi vida se ha llenado de tristeza, pues la ausencia de tu amor es mi sufrir. Yo daría mil cosas por tenerte, a mi lado amor, la alegría quiero conquistar. Si regresas, mi vida será la felicidad. Porque me hace tanta falta tu presencia, porque pienso noche a noche siempre en ti. Ya mi vida se ha llenado de tristeza, pues la ausencia de tu amor es mi sufrir. ¡Gracias! No llores más corazón que nada ganas. Entiende que así es el amor, algunas buenas y otras malas. No llores más corazón, porque te empeñas, sin querer detener un amor que hoy por ti ya no siente nada. No remedias nada con llorar, al contrario aumentas tu dolor. Esta vez perdiste corazón, esta vez perdiste corazón, olvida ese amor, ya no volverás. No remedias nada con llorar, al contrario aumentas tu dolor. Esta vez perdiste corazón, olvida ese amor, ya no volverás. No llores más corazón que nada ganas. No entiende que así es el amor, porque te empeñas, sin querer detener un amor que hoy por ti ya no siente nada. No remedias nada con llorar, no remedias nada con llorar. No remedias nada con llorar, al contrario aumentas tu dolor. Esta vez perdiste corazón, olvida ese amor, ya no volverás. No remedias nada con llorar, no remedias nada con llorar. No remedias nada con llorar, al contrario aumentas tu dolor. Esta vez perdiste corazón, olvida ese amor, ya no volverás. Tanke, para el grande투, ya no volverás. Tanke, para el olvides más. Tanke, para la palabra, atatan de Whiche-Le'veo a Fontanaability, Tanke, para el presente mensajetero, Tanke, para el presente mensajetero. Tanke, para el presente mensajetero. Mucho he llorado por ti Extrañándote Mi corazón Necesita de ti Quisiera Estar a tu lado Amor perdóname Sigo soñando contigo Necesito tu querer Vuelve mi amor Que sin ti nada soy No puedo más Con este dolor Vuelve mi amor Que sin ti nada soy Mi corazón Esperando está Tu perdón Quisiera Estar a tu lado Amor perdóname Perdóname Sigo soñando contigo Necesito tu querer Vuelve mi amor Que sin ti nada soy No puedo más Con este dolor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Que sin ti nada soy Mi corazón Esperando está Tu perdón Música 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 Todo empezó Como un juego de amor Un beso y un abrazo Y después adiós ¿Quién iba a pensar Que me iba a enamorar Sabiendo que algún día Debería de terminar Y ahora que te vas Y ahora que te vas de mí Mi vida ya no puedo vivir sin ti Pero al ver que te vas Solo me queda lamentar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Por qué Me enamoré De ti Si sabía Que al final Iba a sufrir 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 Yo no sé por qué me enamoré de ti, si sabía que al final iba a sufrir, sufrir, sufrir. Yo no sé por qué me enamoré de ti, si sabía que al final iba a sufrir, sufrir, sufrir. ¡Gracias! 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 Mi vida me ha entregado, olvidados de mis sueños pasados, el amor, la verdad que me han enseñado a ser feliz, creer en mí, siempre a la vida sonreír. Eres mi vida entera, mi pasión, mi luna, mi sol, mi primavera, eres tú la primera, mi razón de ser, de vivir, mi compañera. Eres mi consentida, eres la mujer que yo más quiero. Eres mi consentida, eres la mujer que yo más quiero. Eres mi consentida, eres la mujer que yo más quiero. Ya no llores, por favor. Yo no sabía pedir perdón, todo lo tuve a mi alrededor. Primero era yo, siempre yo. Es verdad que te lastimé, arrepentido hasta mi corazón. He aprendido a pedir perdón, a valorar tu inmenso amor, no puedo aceptar que me des tu adiós. Y mira lo que soy sin ti, en la soledad, condenado a morir. Estoy llorando porque tú no estás aquí, vivo tan solo, regresa a mí. Y mira lo que soy sin ti, en la soledad, condenado a morir. Es verdad que te lastimé, arrepentido hasta mi corazón. He aprendido a pedir perdón, a valorar tu inmenso amor, no puedo aceptar que me des tu adiós. Y mira lo que soy sin ti, en la soledad, condenado a morir. Estoy llorando porque tú no estás aquí, vivo tan solo, regresa a mí. Y mira lo que soy sin ti, en la soledad. Cuando vuelvas, brillará de nuevo el sol. Volverá de nuevo el sol, volverá su luz, a brillar con tu calor. Cuando vuelvas tú, se acabará de sufrir. Y mi corazón, volverá a ser para ti. Me enamoré una vez y me pagaron nada. No volverá a pasar la misma situación. Quiero saber por qué, dime cuál fue el miedo. Si yo me equivoqué, te pido perdón. Cuando vuelvas tú, se acabará de sufrir. Cuando vuelvas tú, brillará de nuevo el sol. Volverá su luz, a brillar con tu calor. Cuando vuelvas tú, cuando vuelvas tú, se acabará de sufrir. Y mi corazón, volverá a ser para ti. Me enamoré una vez y me pagaron mal. No volverá a pasar la misma situación. Quiero saber por qué, dime cuál fue el miedo. Si yo me equivoqué, te pido perdón. Cuando vuelvas tú, se acabará de sufrir. Mi corazón, volverá a pasar la misma situación. Que triste es mi vida Desde que te conocí Paso sufriendo los días Pues no puedo vivir sin ti Es que mi amor por ti Es un secreto que había guardado Muy dentro de mí Por temor a perderte No te he querido decir Que el amor tan inmenso Que siento por ti Que este amor Que he guardado muy dentro de mi corazón Es el principio del fin De mi amistad con amor Y si mi amor es verdadero Y a fingir amistad no puedo Por eso yo me marcho Adiós Y si mi amor es verdadero Y a fingir amistad no puedo Por eso yo me marcho Música 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 Este amor que he guardado muy dentro de mi corazón Es el principio del fin de mi amistad con amor Y si mi amor es verdadero y afingir amistad no puedo Por eso yo me marcho, adiós Y si mi amor es verdadero y afingir amistad no puedo Por eso yo me marcho, adiós Música Música Pues te llevas mi amor, mis deseos de vivir, mis promesas, mi todo Quédate con ti amados Déjame demostrarte El amor de verdad Es sin duda el que yo Quiero entregarte Hazme un lugar En tu corazón Quiero entregar Mis ganas de amar Déjame entrar En tu desnudez Quiero entregar Una oportunidad En tu desnudez En tu desnudez En tu desnudez En tu desnudez Están solo Pues te llevas mi amor, mis deseos de vivir, mis promesas, mi todo Quédate un día más Déjame mostrarte, el amor de verdad, sin duda el que yo quiero entregarte Hazme en lugar, en tu corazón, quiero entregar, mis ganas de amar Déjame entrar, en tu desnudez, quiero verte en él, una oportunidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Creíste que a su lado encontrarías un mundo lleno de mil rosas Y ya ves que yo te lo advertía, hoy sabes lo que es perder un amor Sufres y lloras porque no te quieren Y vienes a pedir que te perdone Lo siento mi amor, un lugar sin tu corazón ¡Gracias por ver el video! 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 Inventar mil cosas por amor, para siempre no sois Quiero volver contigo, quiero sentir tu abrigo Quiero besar tus labios y demostrar que te amo Gracias por ver el video El día que te fuiste, lloré Las noches se hicieron largas, te extrañé Sabías que te amaba y no te importó Dejarme solo y triste con mi amor Ahora que tú te marchaste, no sé qué hacer Las horas que pasan siento enloquecer Donde quiera que te encuentres, escucha mi penar Daría cualquier cosa por regresar Quiero volver al lugar donde nació nuestro amor Y caminar como solíamos hacer tú y yo Volver a empezar, para mí sería como una bendición Que Dios nos mandó, para que fuéramos felices al final Que Dios nos mandó, para que fuéramos felices al final Que Dios nos mandó, para que fuéramos felices al final Que Dios nos mandó, para que fuéramos felices al final Que Dios nos mandó, para que fuéramos felices al final Que Dios nos mandó, para que fuéramos felices al final Gracias por ver el video Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, por verte sonreír Por verte sonreír, y quitar la tristeza que hay en ti Amor, amor, ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, desapareció Desapareció, todo se terminó Y yo, aquí, sin ti amor Esperando cada día, me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño, junto a mí Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz Por verte feliz, por verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, 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 amor Ay amor, 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 amor Si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Y yo, aquí, sin ti amor Y yo, aquí, sin ti amor Esperando cada día, me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño, junto a mí Te quiero, no puedo vivir sin ti Me love, amor, 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 amor Y yo, aquí, sin ti amor Te quiero, no puedo vivir sin ti Pero cuando veya niасть капito meinen Dios, con la picada Deja el amor de esos que lastiman el corazón De aquellos que te ofrecen amor y dolor Me acepta si ninguna convivisa Ella se marchó, lavándome una espada en el corazón Con lágrimas en los ojos sufro por su amor Me abandonó y solo me dejó Regresa, que mis ojos lloran, lloran de tristeza Que mi vida ya sin ti no tiene fuerzas Esto quiere decir que mi vida sin ti no tiene razón de vivir No importa que mis penas se desangren gota a gota Yo te espero con el alma siempre abierta No importa que soy, di lo que puedo decir Solo te amo a ti No importa que soy, di lo que puedo decir No importa que soy, di lo que puedo decir No importa que soy, di lo que puedo decir Que mi vida sin ti no tiene razón de vivir No importa que mi vida sin ti no tiene razón de vivir No importa que mis penas se desangren gota a gota Yo te espero con el alma siempre abierta No importa que soy, di lo que puedo decir Solo te amo a ti Solo te amo a ti No importa que soy, di lo que puedo decir No importa que soy, di lo que puedo decir Que comprende lo que hago y lo que siento Que me alegra cada día con su amor Que me dice que en su corazón siempre habrá un lugar especial para mí Quien piensa en mí, quien vive en mí Cuanta instante de su vida es para mí Quien piensa en mí, quien vive en mí Que te da toda la fuerza mi vivir Sus amores y ilusión es lo que yo siento Que llenas tú, no importa que soy, si, si, si Que llenas tú mi alma de verdad En mis horas de tristeza y desesperación Si siempre estás junto a mí ¿Quién piensa en mí? ¿Quién vive en mí? El distante de su vida es para mí ¿Quién piensa en mí? ¿Quién vive en mí? ¿Quién llega toda la fuerza en mi vivir? ¿Quién piensa en mí? ¿Quién vive en mí? ¿Quién parte todo, todo mi existir? ¿Quién piensa en mí? ¿Quién vive en mí? Gracias por ver el video. 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 No soy feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No soy feliz. 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 Quédate con tus mentiras Malditas mentiras Solo me has hecho sufrir Solo me has hecho infeliz Con tus malditas mentiras Quédate con tus mentiras Malditas mentiras Yo juraré mi dolor Que me ha dejado tu amor Por tus malditas mentiras Malditas mentiras Malditas mentiras Cansada estaba ya Si tu pensara en paz se va Hoy brindaré por ti Por tu sincero amor Te ofrezco mi canción Hoy te la canto aquí Amor, 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 amor Amor no me hagas daño Amor que sin tus besos Estoy desesperado Te pido que me quedes Te pido no te vayas Amor que sin tus besos Me está volviendo el alma Siempre soñé Alguien como tú Cansado estaba ya Y tu pesar en falsedad Hoy brindaré por ti Por tu sincero amor Te ofrezco mi canción Hoy te la canto a ti Amor, te necesito Amor no me hagas daño Amor que sin tus besos Estoy desesperado Te pido que me quedes Te pido no te vayas Amor que sin tus besos Amor no me hagas daño 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 Hoy está muy triste mi corazón Pues con tu mirada me dices que te vas Solo somos niñas y ya no te siento igual Perdona el error que cometí Si tú te vas, solo me quedaré Y en la soledad yo me moriré Si no estás Te pido no te vayas, no, por favor, mi amor Quédate junto a mí para siempre Corazón, contigo la felicidad Nunca más me faltará Siempre serás la mujer Que de fuerzas a mi ser Vamos a intentar Y empezar una vez más Si tú te vas Solo me quedaré Y en la soledad Yo me moriré Si no estás Te pido no te vayas, no, por favor, mi amor Quédate junto a mí Para siempre Corazón, contigo la felicidad Nunca más me faltará Siempre serás la mujer Que de fuerzas a mi ser Vamos a intentar Y empezar una vez más Que de fuerzas a mi ser No te vayas, no, por favor, mi amor Gracias a ti Cariño He conocido La felicidad He encontrado el amor Estando yo a tu lado Yo no hay soledad Que de ti Yo me he enamorado Eres el amor La luz de mi alegría Te llevo muy dentro Aquí en mi corazón Pienso en ti Cada día de mi vida Te pido no pierdas la razón Eres lo bello que la vida me ha brindado Porque sin ti Porque sin ti vivir ya no podría La soledad En mí sería la agonía Pero sin ti No lo de mi amor Te leo en la regret el amor, la luz de mi alegría, te llevo en un centro aquí en mi corazón. Pienso en ti cada día de mi vida, te pido no pierdas la razón, eres lo bello que la vida me ha brindado, porque sin ti vivir ya no podría, la soledad en mi sería la agonía, te necesito por siempre aquí conmigo, tus palabras de fe y de cariño, perfume de tu piel por la mañana, y lo tibio de tus besos en mi piel. ¡Gracias! 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 Esto es imposible, ya te lo dije una vez Y no trates de engañarme, prefiero seguir tu amistad Sin temor a equivocarme Dime que es lo que sientes por mi, no solo es un capricho de ti Quiero que me hables con la verdad, no quiero hacerte sufrir Es verdad que yo soy feliz, es verdad que no te quiero a ti Es verdad que tengo un amor Olvídate de mi Olvídate de mi